Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a esta actividad que se desarrolla en el marco del ciclo Experiencias Provinciales de la Semana Virtual UNIPE 2022, edición invierno, y que lleva por título La Investigación en la Formación Docente, Experiencias en Santa Fe. Se trata de una actividad que hemos pensado a propósito de la Diplomatura en Investigación Educativa, que es una de las propuestas formativas de la universidad, y de su desarrollo justamente en esa jurisdicción, en la provincia de Santa Fe. Nos acompañan entonces Francisco Corñali, que es Director Provincial de Investigación y Evaluación Educativa de la provincia de Santa Fe, y Analia Ruggieri, que es parte del equipo técnico del área y referente jurisdiccional de la Diplomatura. Les agradecemos muchísimo a ambos la disposición para sumarse hoy a esta actividad. Y les agradezco obviamente a todos y a todas ustedes por sumarse también a este encuentro. Como bien saben, la función de investigación forma parte del andamiaje de los institutos de formación docente desde hace este tiempo, sin embargo, por razones varias, propias de las dinámicas institucionales, también de las culturas profesionales, esta función no siempre, y no necesariamente, se ha desarrollado en la formación docente en nuestro país. Entonces, en ese marco, y a partir de ese diagnóstico, la UNIPE, en diálogo y con el apoyo de distintas jurisdicciones, viene llevando adelante una serie de cohortes de la Diplomatura, en investigación educativa, justamente con el objetivo de acompañar el desarrollo de investigaciones educativas en los espacios de formación docente, a partir de una recuperación crítica de los saberes y las experiencias de ese colectivo profesional. En ediciones anteriores de la semana UNIPE, ustedes saben que la semana virtual se desarrolla dos veces por año, nosotros hemos convocado al equipo docente de la Diplomatura para reflexionar sobre esta experiencia, sus desafíos, sus potencialidades, sus dificultades, por qué no, y en esta oportunidad nos pareció que era bien potente convocar a referentes jurisdiccionales en donde la diplomatura se desarrolla, bueno, para que compartan con nosotras y nosotras su mirada sobre esta experiencia formativa, sobre los desafíos de la investigación en la formación docente. De ahí la invitación especial a Francisco y a Analia para que nos acompañen hoy. Muy brevemente, y antes de pasarles la palabra a ellos, les cuento que la Diplomatura está organizada en dos seminarios y un taller, tiene una duración anual, y se orienta a que sus estudiantes, que son formadores, directivos, equipos técnicos y docentes, se apropian de herramientas teóricos conceptuales y prácticas que les permitan poner en marcha estrategias de investigación ancladas en problemáticas locales, concretas y situadas. Todo el desarrollo de la diplomatura está, digamos, orientado y articulado, de forma tal que los y las colegas puedan construir un proyecto de investigación en este sentido. Hay un primer seminario donde se trabaja más fuertemente sobre algunos núcleos conceptuales que pueden ponerse en movimiento para ir avanzando sobre la construcción de un problema de investigación, y ahí hay una tarea de objetivación que no es sencilla y que atraviesa toda la formación. Un segundo espacio, más anclado en lo metodológico, en donde se trata de poner a disposición de los y las colegas herramientas de las que los provee la investigación en ciencias sociales. Y un tercer espacio, que es un taller en el cual en grupos más reducidos se retoman todos los avances anteriores, y se trabaja muy fuertemente en la articulación entre investigación y escritura, y en todo lo que implica ese género tan específico, que es el que permite comunicar un proyecto de investigación. Bueno, hasta ahí. No les cuento más, y les paso la palabra directamente a Francisco y a Analia, la idea es que ellos nos comenten algunas cuestiones, la mirada anclada en lo territorial, y después poder habilitar un espacio para intercambio, preguntas, comentarios y demás. Así que Francisco, Analia, muchísimas gracias nuevamente, y les paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Bueno, nosotros con Analia, como para orientarnos nosotros y también orientarnos en lo que estamos acá, preparamos un Power, que lo vamos a proyectar, para contarles un poco lo que, de modo de introducción, Julia nos fue diciendo. Nosotros queremos hacer un poco de historia, de marco institucional, de cómo surge el desarrollo de la diplomatura acá en la provincia de Santa Fe, y para contarles que se genera, se lleva adelante un convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de Educación para poder desarrollar esta actividad, y tiene anclaje en la Subsecretaría de Educación Superior, y particularmente en la Dirección Provincial de Investigación y Evaluación Educativa, que aprovecho a saludar a Patricia Moscato, que es la subsecretaria que nos acompaña, que está acá dentro del auditorio, en el auditorio virtual. Hola, Patricia. Bienvenida, Patricia. Bienvenida, gracias. Y qué bueno, que con Patricia formamos, y con Ani, con el equipo de la Sumse y de la Dirección, vamos pensando y vamos pergeneando como para decir que esta cuestión de que la provincia de Santa Fe, cuente, que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, cuente con una Subsecretaría de Educación Superior, y dentro de ella una dirección provincial, es sobre todo lo que tiene que ver con la dirección provincial, es un hecho histórico, porque hacía mucho tiempo que no había una referencia de una dirección que esté pensada, y que esté puesta en un espacio dentro de la orgánica ministerial, para que desarrolle acciones en función de la investigación y de la evaluación dentro del campo de la formación docente, dentro del campo, a veces tocamos el campo de la formación técnica, pero básicamente lo nuestro es la formación docente, y comentarles que, qué lugar tiene la formación continua dentro de la dirección, dentro de la Subsecretaría, es un eje muy importante dentro de ese eje, nosotros es que vamos planteando distintas líneas, en este caso estamos hablando de la Diplomatura en Investigación Educativa. Para comentarles que esto es lo que vamos a charlar, se trata de la investigación en la formación docente, en esta experiencia de Santa Fe, que Ani es la que está manejando el Power muy bien, y que ya nos presentó, porque ahora vienen nuestros nombres, ya Julio nos presentó anteriormente, y avanzamos en eso, decirles que el espíritu que tiene la dirección tiene que ver con incentivar y potenciar la acción de investigar hacia el interior de los institutos de formación docente, en busca de una producción y de generar un conocimiento propio del campo de la educación, de materia pedagógica, y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación superior, y nuevamente en el campo de la formación docente. Nosotros, esta investigación educativa, la acompañamos, y como decíamos, la incentivamos, a partir de varias cuestiones. Además de esto, de poder proponer una línea de acción que tiene que ver con la formación permanente, también acompañamos a equipos de la provincia, en lo que tiene que ver con las participaciones en convocatorias nacionales. Para contarles, el año pasado, desde Infot, se generó una convocatoria a participar a los institutos de toda la nación, se presentaron 111 proyectos a nivel nacional, 59 fueron de la provincia de Santa Fe, perdón, 505 proyectos a nivel nacional, 59 nuestros, de los cuales quedaron elegidos 111 a nivel nacional, y 11 son de la provincia de Santa Fe. Estos proyectos atienden a distintas temáticas, están que articulan, por ejemplo, una de las temáticas más convocantes para la jurisdicción, fuera enseñanza en los nuevos escenarios pedagógicos de la educación superior y de los niveles obligatorios, otro eje circuló, ya con menores participantes y con menores interesados, digamos, en lo que tiene que ver con el currículum y el desarrollo curricular, otro con el trabajo docente y el gobierno de las instituciones, y por último, las trayectorias formativas de los estudiantes y los docentes. Esas cinco temáticas, son temáticas que, de alguna manera, vienen a marcar un avance dentro de la dirección, porque con Patricia, cuando la dirección no tiene mucho tiempo de creada, la dirección tiene un año y medio, más o menos, se creó a principios del 20 a 21, y cuando se crea, yo ya venía trabajando con el equipo de Patricia, uno asume el compromiso, asumimos el compromiso, de instalar, de potenciar y de incentivar acciones que tengan que ver con la construcción de un conocimiento o la producción de conocimiento propio y que sea del docente y para la formación docente. En eso también, cabe decir que ocupan un lugar importante los estudiantes, está también una preocupación para nosotros incorporarlo en los equipos, y decirle que esta temática, que si bien está planteada por la convocatoria de Infot y que marca un avance, nosotros con Patricia, al comienzo, cuando la dirección comienza a hacer sus primeros pasos, hicimos un relevamiento donde nos encontramos con que, a ver, ¿qué buscábamos en ese relevamiento? Identificar horas, horas que los institutos de formación docente tienen destinada a la acción de investigar. Nos encontramos con que el 55% de las instituciones tienen, tienen una carga horaria, algunos, una carga horaria que, que puede ser utilizada con mucha potencia para generar un proyecto más complejo, y otro para acciones un poco más simples. Pero el 55% de los institutos lo tenían, y preguntábamos en esa encuesta qué temática es la que los había convocado. Y aparece, como muy claro, la práctica docente, los nuevos escenarios en la didáctica de las disciplinas, los nuevos escenarios y la didáctica de las disciplinas, y lo que tenía que ver con las trayectorias. Nosotros tomamos un acorte de tiempo, más o menos, desde el 2016 al 2021, y tenemos estas cuestiones. Entonces, como para ordenarnos en el tiempo, lo primero que aparece como temática son estas tres que yo nombré recién, anteriormente, y luego se avanza, se avanza por este camino, que después, lo vamos a comentar con Ani, se abona más en las cuestiones que tienen que ver con la diplomatura, termina abonando mucho más a la generación de proyectos que con Ani después, más adelante, lo vamos a comentar. Decirles que la dirección lleva adelante acciones bilaterales con el equipo que depende de la Secretaría de Investigación de la Nación, esa secretaría acompaña una línea que atiende a la investigación federal educativa, nosotros el año pasado presentamos en esa línea, tomamos como objeto, como tema, la alfabetización inicial en el nivel primario, en escuelas de la región 2, 3, 4 y 5 de la provincia, los resultados están publicados ahora en la página, nosotros en breve lo vamos a estar colgando del blog, hay una publicación hecha y avanzamos este año en esa línea de investigación y de elegir un objeto con un nuevo equipo donde la problemática ya está más focalizada en lo que es la educación secundaria y lo que tiene que ver con algunas rutinas o con algunas tal vez nuevas rutinas a partir de la presencialidad en este tiempo. por otra parte además de la diplo como ya lo comentamos nosotros algo que creo que fue una cuestión de una potencia para la dirección es el acompañamiento a los equipos de investigación que se presentaron para la convocatoria y también un acompañamiento a aquellas iniciativas que fueron apareciendo que eran voluntades propias de los institutos. Eso yo creo que el aspecto tutorial que va tomando la dirección en esto de acompañar y sostener también una línea de investigación y a quienes investigan creo que nos hace a la cuestión. Por otra parte contarles que bueno como les decía si bien son los primeros pasos van apareciendo algunas cuestiones contundentes hasta que nosotros estamos tratando de proponer ahora también lo vamos a comentar más adelante un tramo formativo que atiende a la escritura académica. Entonces para volvemos a la cuestión de lo que es lo que nos convoca que es la diplomatura superior en investigación educativa nosotros vemos que uno de los grandes aportes que hace al formador y a la formación del formador y de la formadora tiene que ver con el campo con la alternativa la posibilidad de problematizar lo que ocurre dentro del campo educativo. Por otro lado de esa cuestión de problematizar tendría que ver cómo de alguna manera uno sistematiza la experiencia que es importantísimo y después esto de dejar instalada alguna capacidad para diseñar y llevar adelante esa práctica investigativa referida a los procesos y a las temáticas que tienen que ver con los niveles obligatorios o con los niveles del sistema que para eso digamos la formación docente aparece está tiene que ver con eso la formación docente en cuanto a los niveles obligatorios y no es donde está instalada. Por otro lado esto de poder adquirir esa capacidad que tiene de poder elaborar de poder diseñar y de poder pensar un dispositivo teórico metodológico para esto que venimos hablando que es la generación del conocimiento educativo eso es un gran aporte que hace la diplomatura si nosotros tendríamos que pensar en priorizar y poner el foco lo ponemos en esto este es un aporte en esto es lo que contribuye así que bueno la verdad que todo un desafío que hoy por hoy ya contamos con los primeros egresados perfecto avanzamos Ani gracias Francisco bien y entonces en esta función de investigación que tienen los institutos de formación y la reivindicación de ese espacio y de esa función desde la jurisdicción aparece la diplomatura también como un eje articulador y en esta tarea de referentes jurisdiccionales aportamos a la trayectoria de este cursado de la diplomatura donde se acompañó no solamente a los participantes en la articulación con los docentes sino también específicamente en las exigencias administrativas que tiene este acto de articular con la universidad pedagógica y también durante el cursado aquellas situaciones que van surgiendo y que desde la práctica situada podemos ir acompañando desde la jurisdicción también nos sirvió muchísimo la posibilidad de recoger esos temas escogidos por los proyectos de investigación esas instancias de problematización de la educación territorial en los distintos institutos a lo largo de la provincia porque todos los proyectos han sido representativos de toda la diversidad del territorio provincial y también nos aportan interesante información para futuras líneas de acción dentro de las líneas que puede llegar a surgir de la subsecretaría o de la dirección como decía Francisco ya hay algunos proyectos para poder sumar y articular con los frutos de la diplomatura y también posibilita la articulación territorial que ofreció el cursado en la grupalidad y en la diversidad de aportes de la mirada desde las problemáticas comunes detectadas y que estas líneas de investigación han sido escogidas por los mismos actores del campo educativo por eso para nosotros es muy importante darle continuidad y profundidad a estos proyectos que han quedado como frutos del trabajo de síntesis del cursado de la diplomatura acá compartimos algunas de estas temáticas nucleadas de los 29 proyectos que han quedado en la instancia final del cursado las temáticas están nucleadas en su mayoría o atravesadas por la evaluación en el nivel superior fundamentalmente en el acompañamiento a las prácticas de residencia entendemos que la diplomatura llega después de un tiempo de una práctica inédita que ha sido el aislamiento en el tiempo del COVID entonces muchas de las problemáticas atienden también a esta realidad por la que hemos sido atravesados como bien decía Francisco al inicio y también en esta nueva práctica profesional que se sitúa en un contexto complejo pospandemia y que implica también la problematización para poder aportar allí reflexión y una acción concreta y fundamentalmente vimos también en clave con estas dos temáticas anteriores la preocupación por las trayectorias estudiantiles hay muchos proyectos que apuntan fundamentalmente junto con otras líneas provinciales a fortalecer las trayectorias estudiantiles en clave del sostenimiento y el acompañamiento pero fundamentalmente pudiendo problematizar el abandono y el degranamiento ¿no? cuáles han sido no solamente los motivos de elección de la carrera o de la formación docente sino también aquello que hace que ponga en riesgo la continuidad y cómo generar estrategias para el sostenimiento y el egreso efectivo ¿no? sobre todo en este tiempo de discontinuidad de cursado presencial que hemos tenido y que también aparecen otras alternativas de lo didáctico que también hacía mención Francisco anteriormente ¿no? en esto de la vinculación entre la formación y el trabajo las nuevas formas del trabajo del oficio docente y la construcción también de un rol de estudiante diferente y otra temática que tiene que ver con esta última línea de acción que también hizo mención Francisco en relación a la escrituración la alfabetización académica ¿no? que también aparece como otra problemática a atender a través de estos proyectos si hablamos de la vinculación los proyectos se vinculan fuertemente a esta nueva modalidad de la virtualidad en tiempos de pandemia y cómo viene a instalarse este nuevo formato dentro de la formación permanente y de la formación continua el contexto de pandemia que ha definido de alguna manera el tenor de la problematización aparece también la interinstitucionalidad porque muchos de los proyectos han sido conjugados de forma mixta ¿no? entre personas de distintos institutos y también este marca la problematización de lo territorial ¿no? este cada zona cada práctica se inscribe de manera situada y también nos ofrece un mapa de problemáticas para futura toma de decisión y queríamos recuperar en las voces de los participantes algunos testimonios de lo que ha sido el cursado y el recorrido por la diplomatura y lejos de ser una muestra intenta ser más una ilustración ¿no? así que bueno vamos a compartir con ustedes las voces de los protagonistas soy Celso Delford de Sausa Núñez profesor en filosofía recibido de la Universidad Nacional de Electoral y en este caso voy a hablar acerca de la diplomatura en investigación educativa que gracias al Ministerio de Educación me ha permitido poder formarme junto con la Universidad Pedagógica Nacional y mi experiencia fue muy positiva digo muy positiva porque soy profesor y no es nada menos ser profesor y hacer una diplomatura en investigación por dos cosas porque el profesor no estamos formados para investigar lo cual para mí que siempre tuve hambre deseos ganas de aprender esta cosa maravillosa que es la investigación esta vez se me dio y hablar de que se me dio significa que pude experimentar conocer reconocer en mi educación y en la UNIPE esta fuente de información junto a mis compañeros aprender de ellos también esta experiencia que es investigar investigar que pasa a ser una fuente de información que me llevo como experiencia no solamente para mí para que quede ahí sino para volcarlo para poder encontrar un momento en el aula poder hablar de ello poder hablar de epistemología de la ciencia que es una investigación como se desarrolla una investigación como encontrar algo que me anime a investigar un problema cómo encontrar en ese problema el objetivo que quiero llevar adelante y también por eso las herramientas junto con la metodología llevar adelante esa experiencia de investigación por eso para mí en este caso fue una experiencia positiva soy Omar Alegre profesor de Educación Física y profesor de Filosofía de la ciudad de Rosario ante todo agradezco al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe a la Universidad Pedagógica Nacional y al ICEF número 11 a Vendelado Grandoli profesor de Educación Física de Rosario por darme la posibilidad de poder cursar la diplomatura en investigación educativa dado que hace tiempo estaba en búsqueda de poder capacitarme y tener las herramientas necesarias para poder realizar distintas investigaciones en el ámbito de la educación gracias a esta diplomatura la pude conseguir fue una cosa altamente positiva de mucho aprendizaje entre las cosas que resalto una página web muy didáctica muy simple muy clara muy completa con las distintas formas de trabajo con un programa y un programa de actividades muy detallado sabiendo toda la secuencia de cada seminario rescato también el acompañamiento de cada tutora de los distintos seminarios con una orientación clara y oportuna para los distintos trabajos resalto también la posibilidad de trabajar con mis pares docentes a tener los distintos trabajos prácticos los distintos trabajos de investigación eso me permitió enriquecerme con distintas perspectivas distintas miradas distintas formaciones y sobre todo en el último taller de la producción de proyectos de investigación el poder leernos el poder escucharnos el poder sugerirnos entre todos como un cuerpo colectivo de trabajo fue realmente de mucho aprendizaje y bien era este compartir con ustedes lo positivo que fue el cursado para los participantes, al menos en estos dos testimonios ilustrativos que tenemos, que nos han acercado de manera representativa colegas de la zona norte de Santa Fe y también de la zona sur de Santa Fe y de distintos campos del conocimiento, de donde se acercan desde sus disciplinas a esta instancia de formación en investigación. Y también nos plantean desafíos, desafíos en relación a sostener la propuesta, a mejorarla, a seguir fortaleciendo la articulación con UNIPE y bueno, dentro de estos desafíos aparecen algunos que hemos escriturado con Francisco y algunas propuestas que también están en la agenda provincial. Francisco. Sí, con Ani, como ella dice, lo escrituramos y lo pensamos así, como en tres grandes espacios, en los desafíos de lo que nos queda del 2022 y el 2023, es avanzar en la consolidación de los acuerdos específicos de continuidad y profundización entre UNIPE y el ministerio y ofrecer un tramo, como les decía hoy, de escritura académica que ya cuenta con una disposición, hace poco tiempo fue aprobado por disposición, que eso implica que en el cursado y en el cursado con evaluación, quienes transiten este tramo, no solo van a tener una cuestión, a ver, lo que nosotros buscamos con el ofrecimiento de este tramo es que los destinatarios, los docentes de la educación superior y de la formación docente puedan comenzar, tal vez para algunos sea el comienzo, de transitar por un espacio de una escritura académica. Por otra parte, si pensamos en el campo de la gestión, es profundizar en las temáticas que estuvimos compartiendo con ustedes en el marco de la diplomatura, esto de profundizar tiene que ver con una posibilidad que la estamos trabajando, que la estamos gestionando, con un acompañamiento en la concreción de estos proyectos hacia el interior de las instituciones y tenemos previsto cerrar el año con jornadas institucionales y territoriales y con una jornada provincial en torno a la investigación y a sus propuestas. Como resultado de esto y como sucede en los procesos de investigación, luego de finalizado, se publica. Nosotros contamos con un espacio dentro de la plataforma del Ministerio de Educación destinado a la subsecretaría y del cual los invitamos a visitarlo, donde hay publicaciones de puño y letra de muchos de los docentes de la provincia, en distintas temáticas de la educación superior y entre otras, y dentro de ese espacio van a estar publicados los resultados de estos proyectos. Eso es como un desafío, eso es lo que nosotros pensamos como acción, como gestión y bueno, queríamos compartirla con ustedes en este corto tiempo. Entonces nos queda agradecer, agradecerle a Julia por la convocatoria, para nosotros poder de alguna manera poner en palabra, contar la experiencia, esta experiencia que es relativamente nueva para el Ministerio de Educación y que está representada a través de la dirección y de la subsecretaría, la verdad que es un gustazo. Francisco Analia, muchísimas gracias por la exposición, gracias como habíamos dicho a Patricia Moscato, subsecretaria en la provincia, que se ha sumado a esta reunión, también la he visto a Paula Pira Márquez, que es colega con responsabilidades de gestión en la provincia de La Rioja, y con quien vamos a estar conversando especialmente mañana, pero es como hoy, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Es una alegría para mí escuchar que van a, digamos, que están pensando en la concreción de esos proyectos que se han ido construyendo de manera tan artesanal y con tanto trabajo a lo largo de la cursada de un año de la diplomatura, la verdad que eso es fantástico, terminar el proceso creo de la mejor manera, así que nada, son muy buenas noticias. La idea de este espacio ahora es que podamos conversar, queda abierto, yo creo que podemos ir abriendo micrófonos y nos organizamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, en relación a la presentación, a lo que hemos venido conversando hasta ahora, queda el espacio abierto, no sé si alguien puede recurrir al chat, o bien abrir su micrófono, eso como gusten, queda invitado. ¿Estamos tímidos, tímidas? Francisco, Anarías, yo aprovecho y les pregunto, ¿cómo están pensando estas jornadas que mencionaron ahí rápidamente sobre el cierre de estas jornadas de intercambio? Mira, la idea es, son jornadas institucionales, estamos pensando, en realidad son las instituciones las que las proponen a las jornadas, son jornadas de un día, por la mañana y por la tarde, con distintos ejes, dentro de eso, a ver, de las que estamos pensando en los ejes, tienen que ver con el relato de experiencia, de investigación y también de acompañamiento a las trayectorias, y luego como dos núcleos que son núcleos con referentes, digamos, teóricos acerca de la investigación. Habíamos pensado, está pensada una en un instituto de Rosario, otro en el instituto del norte y otro en un instituto de la zona oeste de la provincia, y luego nosotros como dirección proponer también unas jornadas del mismo tenor, que ya nos integra a todos. Muy bien. Para romper un poco el hielo, pido la palabra. Sí, claro, Miguel, bienvenido. Qué gusto. Muy gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en principio una alegría, bueno, yo estoy en Santa Fe y también pertenezco al sindicato docente, y nosotros venimos, bueno, de hace mucho tiempo batallando porque la investigación educativa realmente tiene un lugar importante en la formación docente, especialmente, no en la educación superior, pero especialmente en la formación docente, por eso celebramos esta iniciativa y es muy importante para nosotros que universidades como la UNIPE a estos convenios, también con el sindicato hemos hecho otros convenios para recursos de equipos directivos, pero es muy valioso esto y a la par nosotros también siempre planteamos de tener mejores, cada vez mejores condiciones para que la investigación se pueda desarrollar, que tenga un reconocimiento, que no sea una carga más, no a nuestras tareas laborales, sino que tengamos el tiempo y el reconocimiento para poder hacer cada vez más investigación, que los programas se amplíen, que haya más presencia del Estado financiando todas las líneas de investigación. Por eso celebrar, agradecer estos comentarios, estos que han compartido, que es tan valioso, y a la vez invitar, porque de esto podemos sumar, no ir armando cada vez más redes de experiencias y participar no solo en estos encuentros que Francisco está invitando, sino también hay encuentros nacionales que hacen docentes que hacen investigación desde las escuelas, como por ejemplo este año, fin de octubre, el Instituto de Avellaneda va a organizar un encuentro, entonces son lugares donde llevamos nuestras propias producciones e intercambiamos con otros y otras sobre las que vamos produciendo, entonces es como que se va horizontalizando un poco toda la producción y es tan importante porque no es como, bueno, no lo voy a decir a ustedes, pero como que los docentes no estuvimos por mucho tiempo habilitados para producir conocimientos y por lo general reproducíamos conocimientos que se producen en otros lugares, por eso esta iniciativa con este tipo de universidades como la UNIPE, con nuestra iniciativa del gobierno, de la Secretaría de Investigación es tan importante y también hay otra red que está hace muchos años funcionando, que es la red de estrado, que es la red de estudios sobre el trabajo docente, que también es muy importante, ahí se convoca siempre para presentar trabajo, así que es muy importante que, lo digo como docente, directivo de instituto de Villa Constitución, es importante que los institutos tengamos cada vez más presencia en esos lugares para compartir y para ayudar a nuestras producciones, y bueno, simplemente agradecer el espacio y lo que han hecho, muchas gracias. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias Miguel. Sí, hay un trabajo, digamos, desde la coordinación académica, si quieren, de la diplomatura, hay un trabajo bien intenso, digamos, del equipo docente en hacer este, en provocar, digamos, este desplazamiento, si se quiere, y que los y las colegas se ubiquen en el rol de productores y productoras de conocimiento, eso que suena por ahí sencillo de decir, hay todo un trabajo subjetivo, diría yo, que se pone en marcha, que lleva tiempo, y que es bien interesante, y que la verdad que cuando, nada, cuando vemos los resultados es también muy alentador, así que, bueno, nada, en parte estaba ahí recuperado en la presentación de Francisco y Ana Lía, pero nada, insistir sobre eso, sobre ese trabajo que se viene haciendo y compartirlo con todos y todas ustedes, bueno, nada, eso también, comentárselos. A ver, hay algún otro colega que, les cuento además que en la diplomatura trabajamos en equipos, quiero decir, al interior de las comisiones, el trabajo es en equipo, esto tiene que ver, digamos, con una posición en la cual creemos que la producción de conocimiento es colectiva, entonces, el trabajo es necesariamente en equipos, alentamos la conformación de esos equipos, es en formato virtual, así que requiere de cierto esfuerzo logístico, si se quiere, pero también resulta muy bien y se sostiene de principio a fin de la diplomatura, y la diplomatura, además, tiene, digamos, hay otro esfuerzo de articulación entre espacios curriculares que es justamente eso, la diplomatura de principio a fin se aboca en todos los espacios curriculares a la producción de ese proyecto de investigación, entonces, seguimos trabajando recursivamente sobre esos asuntos, transformando esas preocupaciones de los y las compañeros y compañeras docentes en proyectos, digamos, que impliquen después la posibilidad de producir conocimiento sobre eso que nos está preocupando a partir de nuestra práctica cotidiana en las instituciones en las que nos desenvolvemos. Así que, bueno, es un trabajo lindo, que está orientado en ese sentido, y la idea era un poco compartir esa experiencia, contarles que es posible, y que, bueno, nada, estamos cerrando ya en la provincia de Santa Fe, esta primera cohorte, y la verdad que, como les decía, los resultados, de algún modo, son muy alentadores. Bueno, ¿algún otro colega que quiera seguir rompiendo el hielo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Quizás otra experiencia que quiera sumarse a compartir. Bueno, hola, buenas tardes. Patricia, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. No quiero ser reiterativa con los agradecimientos, pero, bueno, la experiencia para Santa Fe ha sido bien interesante, tanto como lo manifestaron los colegas, como Miguel, que habló recién, para nosotros desde el Ministerio de Educación, y desde tanto Francisco, Analia, como yo, formamos parte del nivel superior de la provincia, y, bueno, sostenemos esto que vos comentabas, de la construcción colectiva del conocimiento, son palabras y frases que quedan muy lindas y que coincido con vos, Julia, son, digamos, muy difíciles de concretar. Vamos a seguir trabajando en este sentido, este ha sido una, digamos, un eslabón de una cadena que vamos a seguir reforzando, tenemos, como dijo Francisco, y como también comentó Analia, todas las intenciones de seguir reforzando el vínculo con Unipia, quizás con otra cohorte, pero vamos a seguir en este sentido. Y creemos profundamente que por ahí es el camino, creemos que nuestros, y sostenemos, ¿no es cierto?, estamos convencidos que los profesores del nivel superior y de todo el sistema educativo son intelectuales transformativos de sus prácticas, y en función de esto es que trabajamos y pensamos, esta estrategia y otras estrategias que tienen que ver con la investigación, la construcción colectiva, el pensamiento, la difusión de todas las acciones y producciones de los institutos. Bueno, agradecer y saludar también. Gracias, gracias Patricia. Yo vi que hay algunos estudiantes, además de la diplomatura, a mí me resuenan los nombres, así que qué bueno que se hayan podido sumar, está más que abierto el micrófono, si quieren comentar alguna cuestión. Bueno, eso, nada, seguir trabajando y contarles, era esa la idea, contarles un poco lo que estábamos haciendo en la provincia de Santa Fe, en el marco de esta diplomatura, que es una excusa para pensar una serie de cuestiones, interesantes, necesarias, además, creo yo, destacar el trabajo de la jurisdicción, en el acompañamiento de los y las colegas, que se incorporan a una experiencia que por ahí no es la más usual, digamos, hay todo ahí un trabajo de acostumbrarse al campus, y una serie de cuestiones que tratamos de acompañar también desde aquí de la mejor manera posible, y bueno, nada, eso, y posicionarse en ese lugar, en el cual a mí me parece necesario que los y las docentes nos ubiquemos, que tiene que ver con poder producir conocimiento sobre lo que nos preocupa, nos interesa, nos ocupa cotidianamente en las instituciones en las que cada uno y cada una se desenvuelve. Así que bueno, no sé, Francisco, Analia, si hay algo que quieran agregar. Yo simplemente también agradecer, acá también estoy viendo en el campus que justamente está Celso, que es uno de los participantes que prestó su testimonio de manera ilustrativa, así que muchas gracias a él y también a Omar, que se han ofrecido a ponerle palabra desde los propios protagonistas, y también reivindicar lo mismo que decía Julia, y que creemos y apostamos a ese trabajo colectivo junto con Patricia y con Francisco, de que la investigación siga siendo una función importante en los institutos de formación docente, desde este lugar de docentes transformadores de la propia práctica, que nos animamos a producir conocimiento desde nuestras propias preguntas, ¿no? Porque somos capaces de problematizar la práctica y desde allí mejorarla. Así que desde ya muchas gracias por la oportunidad y por profesionalizar este oficio del investigador, ¿no? Así que gracias. Sí, también adhiero a cada una de las palabras de Ani y de Analia, un agradecimiento enorme. La verdad que es un desafío, es un compromiso, y bueno, que involucra, como vos decías hoy, Julia, la subjetividad y también las cuestiones institucionales en esto de poder avanzar en la construcción de un conocimiento propio del campo de la formación docente. Por eso la idea de incentivar, de motivar, y como dijo Ani, de que la función, una de las funciones del instituto, esta de que tiene que ver con la investigación, continúe, avance, se arraiga y que vaya dejando huellas, trazos. Trazos que tienen que ver con algo en el orden de lo histórico y también en esto de levantar. Así que bueno, ese es el desafío, esa es la idea y es lo que nos convoca a seguir trabajando. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Gracias, Francisco. Que si quieren, recupero, además de agradecimientos, saludos y demás. Hay una colega, Cecilia, que pregunta cómo se comunican las distintas formaciones para que los docentes puedan participar, y otra creo que de la misma índole. Nosotros, las comunicaciones en la inscripción va por lo que tiene que ver con las redes sociales del Ministerio, y también las invitaciones llegan a los institutos. Así fue la convocatoria de esta diplomatura, y así tiene que ver con los tramos que se ofrecen desde la subsecretaría. Claro, tenemos, tal como dice Francisco, tenemos dos vías de comunicación, la formal, que es la que llega a los institutos superiores, tanto de gestión estatal como de gestión privada, que casi siempre tiene que ver con una pre-inscripción, que luego se transforma en inscripción, vinculando con distintos enlaces, y también está la difusión en las redes. Esta diplomatura tenía como destinatarios docentes de los institutos de formación docente del nivel superior, y fue comunicada a través de la subsecretaría de educación superior, y también a todos los institutos que dependen de la dirección provincial de enseñanza privada, o sea, digamos, por los canales formales de esas dos, digamos, de estas dos áreas del Ministerio de Educación. Y los destinatarios fueron los docentes de nivel superior de la formación docente. Generalmente, las distintas áreas del Ministerio comunican en este modo, y las formaciones, bueno, excepto esta que se alojó en la plataforma de UNIPE, sino las otras formaciones, por ejemplo esta que comentó Francisco sobre escritura académica, está alojada en el campus y el observatorio de práctica, el de sostenimiento de las trayectorias, que son otras formaciones que hemos hecho desde superior, están alojados en el campus de la provincia de Santa Fe, en la plataforma educativa del campus de la provincia de Santa Fe, donde también se anuncian las formaciones, las formaciones de los distintos niveles y modalidades, se anuncian en la plataforma Campus Educativo de Santa Fe, y a través de la comunicación formal a las instituciones educativas. Bien, clarísimo, me parece a mí, supongo que se habrán sentido contestar. La diplomatura tuvo muchos aspirantes, entonces nosotros habíamos puesto un número de profes por institutos superiores, los institutos superiores se dieron distintas formas, como para la participación, y bueno, eso quedó, digamos, regulado por los consejos académicos de los institutos superiores, quienes iban a ser sus representantes. Se flexibilizó al máximo la cantidad de aspirantes por instituto. Así que bueno, también llega y también es una decisión institucional en estas formaciones que son así muy requeridas, ¿no? Bien, bien. Está bueno eso de que sea requerida, porque, digamos, hay un deseo, ¿no? Una cuestión, una necesidad, un deseo puesto en este tipo de formaciones que también es como alentador para seguir. Sí, sí, eso, en ese sentido nosotros, bueno, lo de la diplomatura tuvieron muchos aspirantes, el deseo del profesor de la formación docente en seguir aprendiendo permanentemente se visibiliza a través de este tipo de formaciones y de otras formaciones también. Y todo abona a la construcción de un conocimiento situado, genuino, muy validado desde un saber profesional sobre el trabajo docente, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Bien, gracias Patricia. Y para el que no está viendo el chat, Analia ha compartido, Analia Ruggieri, ha compartido el link del campus educativo al que estaban haciendo referencia, ahí al de Santa Fe. No hay ningún comentario ni pregunta más. A mí no me queda más que agradecerles nuevamente muchísimo a todos y todas. invitarlos a que participen en el resto de las actividades que tenemos previstas en el marco de esta semana, que son muchas y bien intensas, así que nada, invitarlos, invitarlas a su margen, a seguir pensando, a seguir conversando, a seguir compartiendo experiencias, que un poco de eso se trata en estos encuentros. Mañana nos vamos a encontrar en este mismo horario, en una actividad parecida, donde vamos a estar revisando esta experiencia, pero en la provincia de La Rioja, así que también los invito. Y bueno, en fin, nada, nos despedimos. Si no hay ningún otro comentario, les dejamos un cariño muy grande a todos y todas. Gracias Francisco, gracias Analia por la presentación. Y bueno, nada, seguimos, seguimos trabajando. Seguimos. Saludos a todos y a todas. Buenas tardes. Hasta pronto.